Mi amor, ¿usted no entendió que esta serie se trata? Número 8. Lucero. Siempre hemos estado acostumbrados a ver a Lucero como la buena y tierna de la historia, pero en esta ocasión opacó por completo a los protagonistas, que eran Silvia Navarro y Fernando Columna. Su interpretación de villana en la telenovela Mañana es para siempre, como Bárbara Greco, sorprendió y muy gratamente. Desde el primer momento se robó las miradas del público. Número 7. Edith González. Se dice que Edith González fue quien salvó por completo esta historia, que era protagonizada por Gaby Espino, pues la interpretación antagónica de la actriz logró resaltar más que la principal, por el gran desarrollo y personalidad que le dio a la villana en Mundo de Fieras. Número 6. Itati Cantoral. Mariana del Barrio era una historia protagonizada por Thalía, que en aquella época era la mina de oro en las telenovelas de Televisa. Soraya Montenegro, el personaje interpretado por Itati Cantoral, la opacó en muchas ocasiones. Ha sido una de las malvadas más desquiciadas de la historia. Podía reír, llorar y golpear a una docena de personas para dejarnos con la boca abierta al impacto. Hasta la fecha podemos encontrarla en todos lados, sobre todo con su famosísima frase Esta villana es toda una reina de telenovelas. Número 5. Fernanda Castillo. ¿Quién no ha escuchado mencionar a Mónica Robles? En la super serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, la actriz Fernanda Castillo se ganó el cariño del público con su magistral actuación. Su personaje ha sido una de las más queridas en la historia de telenovelas de Telemundo. A pesar de que su personaje comenzó siendo de reparto, a través del tiempo se convirtió en la protagonista femenina de la super serie. De esta manera matan a la protagonista y Fernanda Castillo queda como protagonista, ya que el público veía más química entre ella y Rafaela Maya, su pareja en ficción. Número 4. María Rubio. Cuna de Lobos, en el año 1986, era protagonizada por Diana Bracho y Gonzalo Vega. Pero el personaje interpretado por María Rubio se llevó de calle a los protagonistas y toda la telenovela. Catalina Grill es hasta la fecha una de las villanas más destacadas de las telenovelas mexicanas y un legendario personaje que marcó la carrera de la actriz. Diana Bracho ha aceptado que la villana se convirtió en la verdadera protagonista de la historia. La dama del veneno tenía una maldad tan grande que se hizo irresistible para el público. Número 3. Angélica Rivera. Mariana de la Noche era de esas telenovelas en las que la antagonista eclipsa a la protagonista. Angélica Rivera como Marcia Montenegro no dejó brillar a Alejandra Barros en el papel titular. La maldición de Mariana, a la que ningún hombre podía amar, cayó sobre la Barros y ningún productor la volvió a llamar para un estelar. Número 3. Leticia Calderón. Leticia Calderón logró lo mismo en la telenovela En Nombre del Amor, remake de Cadenas de Abargura. Alison Loss y Sebastián Zurita eran los encargados de mostrar el lado amoroso. Victoria Rufo también tuvo el lado bondadoso, la vimos sufrir en todo momento. Claro que al público le gustó más la actuación de Leti Calderón. La desalmada Carlota pudo más con sus locuras y maldades. Se convirtió en el personaje más popular de inmediato. Número 2. Angelique Foyer. En 3 veces Ana nos divertimos con las historias de las trillizas que interpretó Angelique Foyer. Pero sin duda fue Ana Leticia quien se ganó la atención de todos con su sensual personalidad y cinismo. Ana Lucía fue el grado del público por su bondad y Ana Laura con su ternura y sencillez. Pero sin duda Ana Leticia fue la consentida del público con su locura y obsesión por el dinero y el poder. Número 1. Majida Isa. Majida Isa más conocida por interpretar a la villana Jessica Beltrán, La Diabla. En la exitosa serie de Telemundo Sin Seno Si Hay Paraíso logró ganarse de inmediato el cariño del público por su excelente interpretación. Asimismo ganando en premios tu mundo a la mala más buena. Esta gran actriz ha tenido mucha presencia más que sus protagonistas Carolina Gaitán y Carmen Villalobos. Sin duda alguna Sin Seno Si Hay Paraíso no hubiera sido lo mismo si no tuviera como villana a esta magnífica actriz. Mi amor usted no ha entendido que esta serie se trata de mí. Blog No Pelero Blog No Pelero